¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es sábado 9 de junio del 2012. Y hoy es un día muy importante para mí porque empieza una nueva etapa, empieza una nueva etapa, empecé una nueva etapa, que consiste en mudarme a la Ciudad de México para seguir, perseguir mis sueños. ¿Cómo no? Con todisísimo gusto, así se las vengo manejando. Todo lo que es el trabajo, todo lo que es la felicidad, el agustimiento a la Ciudad de México. Son las 6 de la mañana, mi vuelo sale a las 8 y media. Y ya, disculpenme, disculpenme, sale a las 8 y media y ya tengo todo listo. Cosa muy bonita, muy focosa, muy carangosa, porque generalmente siempre ando a las carreras a lo último y ahora no. Ahora ya tengo todo listo, ya nada más me estoy bañando, pues vengo manejando. Y ya, me voy al aeropuerto. Estoy muy contento, estoy muy emocionado, estoy muy entusiasmado. Este, no fue una decisión que se tomó al vapor, lo acabo de decir en Facebook, pero es una decisión que ha sido todo un proceso. Este, quiero agradecer a todas, pues la gente que ha estado al pendiente y que me ha demostrado su apoyo y todos sus mensajes, es que sí los he elegido todos, pero he andado en China y no he tenido chance de contestarlos todos. Pero, pero todo muy bien, estoy muy agradecido, estoy muy contento. Quería, quería aprovechar este video para, la verdad es que Tijuana me hace feliz, y Tijuana me hizo feliz, estuve aquí dos años, voy a extrañar mi humilde residencia, su humilde residencia. Este, he tenido momentos muy bonitos, profesionales y personales aquí en Tijuana. Estoy agradecidísimo con la gente. Este, la verdad, la verdad, la verdad, y se los digo, Tijuana no es como lo pintan. Tijuana tiene mucho que ofrecer. La gente es maravillosa. Este, quiero agradecer para mandar un saludo a todos mis compañeros de la UABC que me abrieron las puertas de Tijuana. Este, toda la gente que he conocido aquí en Tijuana. A mis queridos vecinos, a Enrique, a Gabi, a Tiso, a Chuy, y a toda la gente con la que trabajé ahí, quiero saber cómo es. Este, a todos mis amigos que conocí aquí, al Adrián, al Alberto, al Polio, a sus amigos, al Pico. Hay muchísima gente, se me va a olvidar mencionarlos a todos, pero todos, todos, este, pues han formado parte de mi vida y siempre lo van a hacer. Este, a todo el mundo, a todos los que he conocido aquí en Tijuana. Muchas gracias, les voy a dar un abrazo. Un abrazo. Y quería decirles que, bueno, cuando tenga lugar donde vivir allá, porque todavía no tengo, pues allá van a tener su casa, allá van a tener su humilde residencia de Peña, y váyanme a visitar. No se pongan tristes porque me voy, véanlo como una oportunidad de visita. Ahora, como no, con todo gusto, porque chingados no, yo cumplo 30 años, ahora es diciembre 31, entonces, pues, pues, sería un buen plan ir a pasar el año nuevo al DF y festejar mi 30 aniversario, como no, con todo gusto. Quiero agradecer a todos los que están teniendo, a mi familia, en Rosarito, los adoro, me dio mucho gusto estar cerca de ustedes, y voy a seguir viniendo, este, todo. Voy a extrañar mucho, Ensenada, Mexicali, Rosarito, es precioso Baja California, vénganme a visitar Baja California. Y, este, nada, quiero agradecer muy especialmente a mi familia, que me ha apoyado mucho y que siempre está ahí, a mis padres, a mis hermanos, a todos los que han estado al pendiente, voy a estar muy bien, muy, muy bien, y no, no me voy porque voy a estar en el gabinete del PEG, a Malayón, ¿verdad?, a Malayón ser tan chingón e importante, pero no. Humildemente sigo trabajando como estructurista, que es lo mío, lo mío, lo mío. Así es que, no se me preocupen, todo va a estar muy bien, solamente quería despedirme, les mando un beso, un abrazo a todos ustedes, y me reporto, no sé si del aeropuerto, o cuando ya haya llegado allá, que ya tengo que terminar de bañarme, porque me tengo que ir al aeropuerto. Esto es todo. La ciudad que me vio dejar el cigarro, la ciudad que me vio como profesor, como profesionista, a mis alumnos, un abrazo, a todos, a todos, los quiero. Estoy muy emocionado, estoy muy contento, y nos reportamos al brazo. Cobro con tu gusto, los quiero. Y acuérdense, acuérdense que siempre, siempre, todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor. Un beso. Subtitulado por Jnkoil